Es una excelente medida que tomó el gobierno porque todos tenemos derecho a eso y todos tenemos derecho a la vida. Se está haciendo todo lo que humadamente se puede por salvar más vidas. Ha habido muchas personas que han fallecido, jóvenes, adultos, niños, y esto es una excelente medida que ha tomado el gobierno. Me parece que está trabajando bien el gobernador, me parece una excelente idea que cierre las playas para evitar contagios y por lo tanto más personas que estén convalescientes o que estén falleciendo. Como maestro que soy, me ayuda porque tengo acceso a ciertas familias para informarles que es mejor que se vacunen. Mucha gente tiene miedo de vacunarse por la desinformación que hay, pero en realidad hay que invitar a esas personas a que se vacunen. Es una esperanza, es un alivio, es algo que es necesario para toda la población, es muy necesario. Me siento bien, así te digo, porque no digo si nos da, pero hay que cuidarnos, desde que nos cuidamos no nos peoramos más. Hay que cuidarnos de por sí para que no nos den más, así también, para que no nos contagia, porque mucha gente no quiere vacunarse. Hay muchos que no quieren, que tienen miedo. Le digo, ¿miedo de qué? Le digo, si llega la hora que yo me muera, le digo, me muero, pues desde que tienes fe con Dios no pasa nada. No tengo miedo de nada de vacunas, porque siempre me aplican vacunas en el hospital. Pues la esperanza es que no nos enfermemos, que tengamos salud, que vive toda la familia, porque si hay enfermedad, todo el tiempo hay pensamiento, tristeza. Pues digo, así estamos seguras. No digo si no nos va a dar quizás otra, pero hay que aguantar el cuerpo.